Hoy te alabamos con nuestro cántico de carnaval ¡Aleluya, hermanos! Pues, Señor, ya estoy cansado de aguantar cosas que veo mal ¡Ah! Estoy cansado de estar en el paro, pero seré ni siquiera un trabajo De ver cómo nuestra tierra se está hundiendo más y más Nuestros comercios muchos han cerrado, ni para colmo el turismo ha bajado Los políticos corruptos hoy son mi publicidad ¡Oh, Señor! Ya comenzamos con mucha crítica y oración ¡Dios está con nosotros! Todo aquel que haya pecado, alce sus manos con mi canción Hoy comienzo que yo he pecado, soy pecador, vivo crisis de fe y voluntad Pobre soy un comandamiento en planteado ¡No robarás! Ya que banco no tiene piedad Hoy te digo, este servidor cansado está Debes a rogar, pegar para escapar Quisiera ser como tú y milagro sobrar La limona queda al paro multiplicar Parará pa-para-pa-para-pa-parará Parará pa-para-pa-para-pa-para-pa-ra-ra Parará pa-para-pa-para-pa-para-pa-ra-ra Parará pa-para-pa-parará Parará pa-para-pa-pa-para-pa-pa-rara Parará pa-para-pa-parará Y este año son las elecciones Votación La dujuda tengo que escoger Un traidor Pactarán de nuevo con el diablo Infierno Y aunque todo vaya mal, tu luz se vive Porque aún en toda la luz yo nunca pararé Zapatero quiere también seguir tu luz Pero yo espero que lo claves en la cruz Que lo claves tú en la cruz Lurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur quizás no quiero hablar de violencia, otro pecado capital. Los que no volve hoy los jóvenes solo piensan en jugar, sin importarles las consecuencias. Jamás en mar se van a ver, pero yo en un titular, otro canario, que asesinan sin piedad. No consigo verlo, lo veo en el teto, donde quedó Urubá. Lo que fue respeto e inocencia, se ha convertido en droga y violencia, nadie pone penitencia. Ya estoy harto de tanta desgracia, de la maldita ignorancia, un menor que mata y la ley manda a su casa. Amenazan a los profesores, que le impone unos valores, si luego en su hogar, los padres de todo pasan, el político es ponció pilato, solo se lava las manos, de la menor olvidada. Tú, 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 tú. Marbinados, marginados, sin ninguna educación, abandonados, abandonados, pues cariño les faltó. Nunca ellos sabrán que está bien o mal, o aprender a respetar, Pues la sociedad les ha enseñado que le importa una mierda y dan de lado a todos estos problemas. Estas plagas siguen acechando, no sabemos hasta cuándo, pero sin tu voz eso continuará pasando. Cosas que revuelven y se extrañan, como el caso Iván Robaina, al que sin razón tres jóvenes van y matan. Hoy cantando quiero poner freno, porque esto no es ningún juego, por favor yo te lo ruego. Y políticos ineptuses, hostia murga te mandamos. Papas ratzing el visitatum peninsular. Picole tus vines, benedictus protegerán. Papa móvil, mercedes blindados, que te cagases. Crisis iglesiae, no la vemos. Semus inemparadus, miseribus, et fin de mes. Vamos a rezar, hoy al pecador nos toca castigar. Ya la solución, tengo a todos los problemas. Veo la luz. Crítica oración, en esta canción no tu voz y mi voz. Chatos sacramentos, quitamos sufrimiento. Veo la luz. Veo la luz. Veo la luz. La siento ya, la siento ya. Bota, fume y ropa el político que lo hace mal. Al que nos roba, nos engaña y lo hace sin piedad. Encima, en principio vivo yo, no aguanto más. Veo la luz. Veo la luz. La siento ya, la siento ya. Canta conmigo y los problemas hoy te olvidarás. Repartiremos hostias al que nos quiera unir más. Hoy te digo que tú a mí no me callarás. Quiero pensar que allá arriba hay un Dios que todo ve. Pero no sé, ya no sé, ya no sé si puedo o no creer. Que al débil siempre él va a proteger. No sé, ya no sé si puedo o no creer, empiezo a dudar. Mis creencias, ¿dónde quedarán? Pues cansado estoy ya, de una iglesia que tiene impunidad. Y quiere que tenga fe cuando detrás de toda esta mierda que tapan. Ocultan puras federastas, no quieren hablar. Mientras tú ves que a niños violan y maltratan. Los amenazan y los callan. Pues su moral y su prestigio es lo que hay que cuidar. No dios me da que tenga tanta tolerancia por una iglesia que me engaña. Y hay que juzgar. ¿Cuánto estoy ya? Que piensen que son intonables si ellos saben que hay culpables. Diez de años atrás, cuando esto cambien, cantaré una aleluya. Aleluya. ¡Burita!